Contratistas del Magdalena Medio al servicio de la industria del petróleo se reúnen a esta hora en el Club Infantas para denunciar exclusión en las obras de la región del Magdalena Medio. De mil empresas que en estos momentos existían a nivel de regional Magdalena Medio, solo 300 han quedado prácticamente sobreviviendo a la crisis que se dio desde el 2014, entrada del 2015. Y hasta ahora pues hemos venido tratando de sobrevivir en alianzas con la alcaldía de Yondó, que es la experiencia que nosotros tenemos, hemos venido haciendo una defensa a la parte empresarial en el sector de transporte y alimentación para que las empresas multinacionales y de Ecopetrol le pongan la mirada a este sector ya que ellos fortalecen los recursos propios del municipio. Se espera por parte de estos empresarios una reunión con las altas directivas de Ecopetrol para exponer sus preocupaciones. La idea es organizarnos a nivel Magdalena Medio e invitar a la regional de Ecopetrol para que se sienten con nosotros, lo mismo las multinacionales, para que analicemos la problemática de todo el proyecto que viene para esta época, para esta etapa que va a ser más o menos tres años, para que todo lo que son las empresas locales de todos estos municipios sean fortalecidas con este nuevo proyecto. En el Salón Sirama del mencionado Cruz se cumple este encuentro.